¡Pelas! 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 ¡Adiós! ¡Hey habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que es Pixel Gun Que es un juego que me han pedido bastante en los comentarios ya desde hace un par de semanas Jamás en mi video lo he jugado, lo acabo de instalar Hice el tutorial que te enseña lo que todo el mundo sabe, cómo moverte, etc. Y nada, si se dan cuenta soy nivel 1 y no he subido absolutamente nada Que me van a matar 400 veces y yo no voy a matar a nadie Es cierto, que no sé jugar también es cierto Pero vaya que como siempre les digo esto no se trata de ganar siempre Saben, yo no subo los videos para demostrar que soy el mejor jugando cualquier tipo de juego Pelea al azar, sino que yo solamente lo hago para que ustedes se diviertan Ese es mi único objetivo, ya sea que gane o pierda Yo espero que este gameplay les guste, que estoy seguro que poco a poco iré agarrándole más la onda A esto, ¿qué hago? ¿Pelea al azar? Pues a ver, ¿pelea al azar? Pues no entiendo qué más se podría hacer Oh, mira, estoy en el baño Mi mono estaba orinando aquí en medio de él En medio de todo, ¿qué onda? ¿Tú eres amigo o enemigo? Amigo o enemigo Es que, a ver, azules contra rojos Y yo soy del equipo azul, supongo ¿Sí? Creo que sí Soy del equipo azul, entonces Tengo que matar a los rojos Bueno, es lo que alcanzo a entender, más o menos Por aquí se ve que están matando a alguien Mataron a alguien, sí, de hecho ¿Quién más? ¿Quién más? No tengo ni la más mínima idea de qué se trata Creo que, a ver, tenemos que proteger esta cosa Ese es mi, mi presentimiento, ¿saben? ¡Ah, ah, 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 ah! Tengo un rifle, tengo un rifle y no dudaré en usarlo ¡Uh! ¡Primero! ¡El primer muerto! ¡El primer muerto! ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, déjense caer, ¿eh? Déjense caer Aquí hay uno, de hecho ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, carajo! Ese sí me alcanzó a matar El que estaba abajo no me mató Pero el de... Es que no se alcanza a distinguir muy bien su... Si son rojos o sanos azules ¿Pelear ahora? Ah, ok Yo elijo cuándo aparecer No se distingue muy bien si son rojos o son azules Deberían ponerles uniforme o algo más Algo que se reconozca más, ¿no? Como en este caso, mira, yo me lo robo a este Este trata de matarme Pero no se lo voy a permitir Y me mata con pistolita Trata de matarme con una mendiga pistola ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se te ocurre? ¡Híjole! ¡Sí me alcanzó a matar! ¡Dos! ¡Uno! Supongo Es que no entiendo muy bien cómo está eso Creo que Conforme voy subiendo de nivel Puedo ir comprando armas más poderosas Bueno, he jugado shooters Que así son Entre más subes de nivel Puedes comprar armas que son mejores Que son más poderosas Y tiro a la cabeza Y listo ¡Headshot! ¡Un headshot! Para que se muera ¿Quién más? Ahí hay uno Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vieron ustedes Sí, ¿verdad? ¡Pelo cacahuates! Double kill ¡Headshot! Bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ganamos? ¡Tu equipo ha ganado! ¡Uh! Bueno Apenas entré Y ya ganamos Epsilon En tercer lugar Bronce Soy el bronza De aquí De Del pixel gun Que se parece mucho A minecraft No sé si lo hicieron Los mismos de minecraft Que no creo Pero lo hicieron Idéntico Por lo menos para mí Lo hicieron idéntico Precisión ¡Oh! Y soy el que tiene más precisión ¿Eh? 39% de precisión No sé qué No sé qué No sé qué Maté a 3 Y eso que apenas iba entrando Bueno 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 Pues vamos Otra vez Que quiero volver a matar A ver Hola ¿Quién aparece aquí? No veo A nadie ¿Alguien tiene que llegar? Ontan Alguien pregunta Que ontan Pues la neta No sé Yo aparecí en el baño Nada más así De la nada De la nada Aparecí en el baño Y no sé un tan A ver Y si me meto aquí En la oficina Hola Hola ¿Quién atiende de este lado? Caracos La verdad No entiendo muy bien Qué onda con esto ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que defender? Nada más ¿O tengo que dirigirme A algún lugar? Especifico Ah Ya entendí Este trae buena arma A lo que alcanzo a ver Este muchacho Trae buena arma Y va a tratar de matarme Pero no se le hizo No se le hizo Al señor Matar Hurra por Epsilon Ahora ¿Quién más? ¿Quién más pretende morirse aquí? Vamos 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 Aquí aparece Aquí aparece Aquí aparece Y pelo cacahuate otra vez Double kill ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Hola? Creo que nada más somos él y yo Creo No sé No estoy muy seguro de eso Pero creo que sí Uy mira aquí ¿Qué pasó? ¿Quién me asesinó? Uy me acribilló de un escopetazo Me acribilló de un escopetazo A ese Lo mejor será agarrarlo de lejitos Porque si vengo aquí de cerca Se dan Se dan cuenta Si me hubiera tirado ese balazo Si me hubiera tirado ese balazo de cerca ¡Venganza! Soy el Avenger Soy el Avenger Epsilon Epsilon El Vengador A ver Tranquilo Porque si me agarran por Ahí apareció Ya lo vi ¿Lo vieron ustedes? Yo sí lo vi Yo sí lo vi Y de allí no va a salir Miren De ahí no va a salir el señor ¡Adiós! ¡Ay carajo! ¿Cómo me reventó? Me acaba de reventar Pero no entendí cómo ¡Ay! Ahorita que mejor los tengo granadas Las granadas creo que se lanzan con la C Entonces eso podría ayudarme Eso podría ayudarme ¿Sí? ¡Adiós! 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 ¡Listo! ¡Headshot! ¿Y venganza por favor? ¿No me dieron venganza? No, no es que nos matamos mutuamente la última vez De hecho De hecho La última vez morimos Los dos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Granada Para el señor A ver si se asoma ¿Qué pasó con esas granadas? No rebotan chido No rebotan chido esas granadas A ver ¿Se va a asomar o qué? No sea cobarde No sea cobarde ¡Eh! Ya llegó alguien a ayudarme Bien Bien compadre ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mega Bueno Mega aquí está ayudándome ¿Quién más? ¿Quién más? De ellos no llega nadie No estoy muy seguro de qué es lo que tengo que hacer Pero bueno Acá ¡Ay, hijo de su madre! No debemos acercarnos A este tipo Definitivamente Porque trae una Pistola muy Potente Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Tranquilo, tranquilo Porque ese Si te le acercas No te le arrimes Mega, eh No te le arrimes Yo sé lo que te digo Yo sé lo que te digo No te le vayas a arrimar Para nada Por aquí está No lo veo Tranquilo Porque si te llega por la espalda A ver Va a aparecer por aquí No, no está Date prisa Así, ya ahí voy Ahí voy, ahí voy ¿Cómo hackean las Las monedas? Ah, las hackean Si hackeas te banean la cuenta Pues claro, hombre ¿Cómo que cómo banean? Eso no se pregunta ¿Cómo que cómo hackean? A ver Uy, desgraciado Ahí voy, ahí voy, ahí voy Te mueres, te mueres Te mueres, eh Que te mato Que te mato Cuidado porque si te mato A ver Una granadita por acá Ah, bien Bien Heal assist Asistencia Asistencia, señores Va a aparecer por allí Y le voy a lanzar una granada Porque sé que ahí va a aparecer No va a ser con la granada En cuanto apareció Otra vez, otra Otra, otra Ahí aparece Le lanzo granada Y aparece el señor Y ahí está Se lo carga Buenísimo Otro más, otro más Otro más A ver Granada Ganamos Tu equipo gana Bien, bien, bien Mega 42% de precisión Oh, ahora tuvo más precisión Él que yo, eh Daños 1026 Muerte 7 Y Mega hizo 2 Ah, pero Esto no estuvo muy bonito Porque somos 2 contra 1 Y 2 contra 1 Como que no me Ah, nuevo nivel Ya subí a nivel 2 Puedo ir a la tienda A comprar más armas Y todo eso A ver A ver, quiero ver Ah Pistolas de De barba negra Locura jamaicana ¿Qué es esto? Armadura Oh, armadura Esa sí es buena Esa sí es buena, eh Tengo esta ahora Y por 6800 Puedo comprarme esta Pero no sé A 1800 Uh, de hecho no tengo No tengo gran cosa De dinero 1800 me alcanza Para la escopeta Que trae ese fulano Me alcanza para su escopeta Yo creo que me la voy a comprar, eh Me alcanza para su escopeta Porque ya vi que De un plomazo Sí Ah, caray No, pues ya valió Porque ahora ya me quedé Con la escopeta Nada más Tengo esta Tengo este Que es rifle de sniper Oh, oye Está bueno, eh Pero que no puedo traer Las dos armas Traía un rifle Me gustaría traer El rifle también Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? A ver, señor Venga, venga, venga Ah Ábrase 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 Y ábrase Adiós Pues está más complicado, eh Prefiero Prefiero mi rifle de asalto Pero bueno ¿Dónde estás? No te me escondas No te No te me Que no te me escondas, hombre Que no Oye, ¿quién eres tú? Hoy, él también la trae, eh Él también la trae Igual que yo Muy bien Agarro granadas Se las aviento para allá, vaquito Pelas 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 Adiós Kill Asisten Asistencia A ver, ¿quién más? Ah, caray, ¿quién me disparó? ¿Quién fue el graciosito, eh? ¿Quién fue el graciosito que me está disparando aquí? ¿Quién? Ah, mira, ahora estoy Disparando contra Mega Aquí está Mega Lo acabo de matar Triple kill Triple kill Aquí estás Aquí estás Y adiós Creo que están todos lagueados No sé qué pasa con ellos, eh Igual Yo pienso que están todos lagueados Porque No dan batalla ni nada A ver, granada Granada Una granada por allá Sin granadas Ah, caray Entonces, ¿por qué no podía agarrar aquellas? A ver A ver, Mega A ver, Mega Toma 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 Oh, carajo Sí, ya había durado demasiado Te han volado la cabeza Tres Dos Uno Espérenme, compadritos Que ahí voy, eh Espérenme, compadritos Que no tardo demasiado en llegar A ver Ahí voy Llego, llego, llego Toma Toma Uno, dos Uno, dos Ese es el uno, dos Así como en el boxeo Es el uno, dos Double kill ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está Mega? Ahí está, ya lo vi, ya lo vi Ah, caray ¿Con qué me atoré? ¡Ay! Me estaba echando para atrás Y me atoré con algo No puede ser posible ¡Uh! Bueno Vamos Adelante Adelante, señores Que esta batalla todavía no está ganada Todavía no está ganada No se dejen matar, por favor Ustedes acá, tranquilos Yo voy por Mega Porque me la debe Voy por Mega Porque me la debe Aquí está Mega ¡Adiós! Se lo cargó ¿Quién más viene? Venganza ¡Ja, ja! Venganza, claro Claro, la venganza ante todo Ahí viene un fulano Ya lo vi ¡Ah, carajo! Se me olvida que traigo esta cosa Y él tra... ¡Ah! El sniper Es cierto Es cierto que no recordaba el sniper ¿Eh? Cuchillo ¿Ok? ¿Puedo mover mis armas? Es que... Como que estando en la posición número 5 El... El rifle de sniper No me simpatiza mucho ¿Eh? Bueno, me voy a llevar la escopeta ¿Y quién está por aquí? ¿Hola? Nadie aparece ¡Adiós! ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Alguien me disparó? Creo que fue fuego aliado Pero bueno Recargamos A ver, a ver Por aquí debería haber alguien también ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Ah, caray! No sé a dónde carajos me teletransportó Pero bueno ¡Oh, munición! Bien, vámonos Y... Aquí, se lo carga ¡Que se lo carga! ¡Que se lo carga! ¡Que se lo cargó! Double kill para Epsilon ¿Y ahora? ¿Y ahora? Agarramos la munición esta Date prisa Pero date prisa ¿De qué habla? O sea, date prisa ¿De qué? No entiendo cuál es el objetivo No sé si es el que mata más O tengo que... Aquí hacer algo Date prisa Te quedas... Te quedan cuatro segundos ¿Cuatro segundos para qué? Cuatro segundos ¿Para qué señor? Tu equipo ha ganado ¡Ah, ok! Cuatro segundos Para que acabe la... La partida Epsilon Gamex Me quedé en segundo lugar Por debajo de Froma... Jebiboy Como sea que se pronuncie Pero muy bueno Me está gustando mucho este juego Otra batalla más ¡Ay! Olvidé cambiar esta pistola ¿La podré cambiar acá? No, de hecho no puedo Bueno Me la llevo, no importa Me llevo la escopeta Con esa estoy tranquilo Señores Espérenme Espérenme No sean tan... Tan atrabancados Oh, se llevó la primera sangre Aquel... Aquel pulano Y este mató a alguien por acá ¡Oh! ¡Bien! Headshot Headshot ¿Quién más? Creo que nada más hay uno En el equipo contrario ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esta pena le estoy agarrando La onda a esto De verles la etiquetita De la cabeza, eh ¡Adiós! ¡Adiós! Double kill ¡Ah, caray! ¿Quién me empujó? ¿Quién me anda empujando? ¿Quién me anda empujando? No sean así, eh No sean así Que así yo no juego ¡Ey! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Bien! ¡Bien equipo! ¡Bien equipo! Recargando ¡Hola! ¡Hola señor! ¡Hola señor! ¡Hola señor! ¡Hola señor! ¡Ay, carajo! No alcancé a dejar la granada Dos Uno Recom... Recomendado Comprar Oh, me recomiendan comprar esta cosa No sé para qué sea Pero bueno No sé para qué sea esa Oh, creo que me acabo de blindar Acabo de ponerme un escudo O algo así ¡Vamos! ¡Adelante! Adelante señores Esto todavía no se acaba Uno Bien Asistencia Vamos, vamos, vamos Aquí hay uno ¡Bien! ¡Headshot! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí estás Aquí estás No, no, no Que este no es Que este no es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ya lo vi Ya lo vi ¡Señor! ¡Por favor! Tranquilícese Si se mueve No lo puedo matar Uy, aquí hay uno Aquí hay uno ¿Qué es que trae eso? Trae cuchiquito Pero si no dejo que me atine Todo está bien No, no, no Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Tranquilos, tranquilos Tranquilos Que ahí voy Ahí voy Me hago bolas cambiando de arma Pero bueno Es que pienso que es Minecraft Pero no Esto se tarda más en cambiar de arma ¿Listo? Uno, dos, diez Triple kill Triple kill y handshake Por si fuera poco Aquí hay uno Ya lo vi No, de hecho no A ver Señores ¡Señor! ¡Señor! ¡Uy! ¿Quién me torció? Ah, y salió uno por el cuartito Ya lo vi No, ya no se vuelve a esconder, eh Ahorita llego Y le lanzo un granadazo Ahí en la jeta Para que se le quite Ahorita mismo Kill assist Cinco ¿Qué significa ese cinco? Bueno Vamos, adelante Adelante señores Adelante Granada por allá ¡Uy! ¿Por qué? Estoy solo ¡Estoy solo! Muy bien Muy bien Es que creo que aquel del cuartito Los mató a todos Es que estaba bien escondido Y... Y nadie lo vio Y nadie lo vio Asistencia ¿Y qué más? ¿Qué más? Tengo hambre de sangre Quiero matar Quiero matar Y seguir matando Una y otra vez Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Aquí en el cuartito Alguien se quiere meter ¿Quién me está disparando aquí? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, señor No se escape No se escape No se escape No se escape Double kill Venganza Ah, ese fue el del cuartito Que me quiso matar Ese fue el del cuartito ¡Tómela! Double kill ¡Tome! Y... Se lo cargó ¡Se lo cargó! ¡Se lo cargó! ¡Se lo cargó! ¡Se lo... Este no es! ¡Ah, no! Es que están iguales Es que están iguales Perdón, perdón Perdón, chavo No quería pegarte Nada más era... Fue error de dedo Error de dedo Eso, fusílatelo Fusílatelo Bien hecho ¿Ah, quién me mató? ¿Quién fue? Ah, el del sniper Mmm, el señor del rifle Eso, ¿eh? Bueno Bueno, tendré que sacar yo también mi... Mi rifle Date prisa Quedan 30 segundos Para que termine la batalla ¿Quién está por aquí? Quiero matar a alguien con rifle ¡Ay, carajo! Se me movió Tres Dos Uno No, creo que soy mejor con la escopeta Que con el sniper Vamos Vamos, señores Quedan 30 Bueno, ya no Ya no quedan 30 Quedaban 30 Pero ya no ¿Quién está por aquí? ¿Quién los está matando? Creo que ese cuate Los está traicionando a todos, ¿eh? ¡Uh! ¡Adiós! ¿Y ganamos? ¡Sí! ¡Bien hecho, equipo! ¡Bien hecho, equipo! ¡No, hombre! Somos tremendos, ¿eh? Somos tremendos Los de este equipo ¿Qué noobs? Ni qué nada ¿Qué noobs? Ni qué nada Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también para que sigan haciendo las sugerencias de juegos buenísimos Así como este que me... Que me está gustando mucho ¡Uy! 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 ¡Señor! ¡Señor! Bueno Lo asistí Lo asistí ¡Chao! ¡Señor! 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 ¡Señor!